No les quiero meter cizaña para que lean el cartel y le hagan caso, pero les comento que más allá de esto que tengo arriba de la mesa, que es algo glorioso, hermoso, maravilloso, calidad, precio, potencia, precio, excelente para comparar, tengo a su hermano menor y lo voy a comparar, nada más digo eso, unboxing, Poco X6 Pro, realmente me parece, me parece para mí, según mi criterio, lo que estuve viendo, lo que probé en el X6 Pro, lo que probé en Xiaomi, lo que probé en todo, me parece a mí, sin haberlo probado anteriormente, Por razón, aviso de eso, no quiero que me funen después como con el Galaxy A05, bueno, es uno de los mejores hermano, a ver, tiene un precio promedio de 350 dólares, que si, acá en Argentina está un poco más caro, pero en líneas generales entre un Poco X6 común y un X6 Pro, hay unos 50 a 75 dólares de diferencia, aproximadamente, la diferencia más grande es para Argentina, donde tiene un precio un poquito más elevado, pero vamos, que sigue siendo recomendable teniendo en cuenta lo que se vende localmente acá, el precio que se está vendiendo, que se subieron al Pony, están por Neptuno ya, bueno, entonces, para mí, tiene una repinta, y para afuera, al mercado allá de, no sé, España, Colombia, México, Chile, no sé, donde llegue un precio igual y que, en general, no, vamos, porque globalmente también tiene un precio estúpido este teléfono, Potencia, precio, genial, pantalla, cargador, rendimiento, Poco X6 Pro, arrancamos, si ahora te cuento un par de cosas. ¿Por qué tanta diferencia que local, que allá, que acá? Bueno, XDDDD, esto, dinar, ya en China, así que sí, si querés un link de compra, te lo dejo abajo en la descripción, me lo prestó la tienda del barco, vende este y otros productos, de hecho, se va a llevar este, tengo el Galaxy A15 acá, el A05 que se lo llevé también, tengo el Moto E13, teléfono que llegó muchísimo más barato, por cierto. Así que, simplemente, vamos a proceder con el unboxing de esto. Habiendo te dicho que te suscribas, porque va a venir la review final, esto es un unboxing con primeras impresiones, donde pruebo meticulosamente el producto, como pueden ver, la caja de Poco, que ya le saqué la Poco bolsa, un diseño bastante similar a la caja del Poco común, pero aquí tenemos el Pro, los servicios de Google, obviamente, en tu cara Huawei, y después, otra vez, en tu cara Huawei. No tenemos nada más, más que, tenemos el color black, o sea, azul caca, y, oh, no, negro caca, perdón, y ya tenemos, no, es que tengo el otro color azul, me confundí, anyway, ahí lo van a distinguir en los rolcitos. Después, 8 de RAM, 256, que, ojito, que ustedes me dirán, che, capo, te dio la versión más tosca, esta es la base, ojo, dale, abrimos cajita, dije, abrimos caja, tenemos caja principal, pero que no, ah, bien, perfecto, que nos incluye una funda, más el manual, guía inicio rápido, garantía, la funda quiero que sepan que es de las no transparentes, es como las nuevas fundas que viene incluyendo los celulares de Xiaomi, que la quieren ver, no la voy a sacar, porque después esto se va para mi Instagram, le voy a hacer un unboxing allá, es igual a esta, y está buenísimo en sí, aunque el diseño del teléfono no me gusta, pero bueno, el, sí, la funda está buena, porque no se pone amarilla, no pasa absolutamente nada, y eso está, y eso está genial. Después, tenemos el celular, que voy a, ah, está un poco pesado, no lo quiero ver de atrás, pero un poquito pesado, tenemos separador, número 1, porque abajo tenemos un cargador de 67 watts, con un cable USB tipo A a USB tipo C, ok, dejamos esto por acá, no sé dónde dejar las cosas, hermano, y encima todo te da otro unboxing, pero bueno, anyway, bolsita, tenemos, bueno, una de las principales características que tiene este teléfono en comparativo con la versión vanilla es que es tres veces más potente, Dimensity 8300 Ultra, un estimativo de rendimiento, 8G en uno, se lo come vivo, este al 8G en uno, y al Plus también, y saben a quién más se come vivo, al Xiaomi 13T, en potencia, este es mejor, imagínense hasta qué punto llegamos con la relación potencia-precio, que ya vamos, que estamos pagando la potencia, no calidad, aunque el display tiene pinta, y déjenme decirle que lo estoy tanteando por la parte de atrás, tengo unas ganas de abrirlo porque lo veo medio diferente al tacto, no lo vi, les juro por Dios que no lo di vuelta, volviendo, pantalla, Crystal Res, 120 Hz, Flow AMOLED, parece ser casi la misma que la que tenemos en el Poco X6 Vanilla, y es que tiene que ser la misma, tenemos cámara de 64 megapíxeles con estabilización óptica, cargador de 67 watts y la batería de 5000 mAh, momento ASMR, ahora no hace calor, así que puedo hacer mi debido ASMR tranquilo, por Dios, espera, que va a hacer ruido esto, sí, bueno, no tanto, pero sí, tiene su stack, vamos a sacarlo, lo van a ver todos juntos, todos juntitos, bueno, no, sí es lo mismo, literalmente, a ver, vine, le voy a sacar la funda del X6 común nomás para que lo vean, no es tan comparativa la cosa, ah, no, sí, es diferente, bánquense, bánquense que sí es diferente, porque el poco común es plano y este es un poquito más curvito, una pelotudez nada más, pero no está de más comentarla ya que, y es un poquito más porque la curva come parte de lo que es el lateral, y en vez de sentirse cuadrado y cortante en la yema del dedo se siente un poco más ergonómico, es una pelotudez, pero eso sí, sigue siendo plástico, no es cristal ni nada por el estilo, de hecho le voy a poner la funda a este porque son sucios, y el color negro más todavía, hermanos, que me va a costar grabar el rol, chicos del barco, no sé por qué me siguen trayendo los teléfonos negros, que a veces me dejan elegir, pero no hizo mucho ruido esto, vamos a dejarlo en su correspondiente cajita, y vamos a ver que tenemos un film preaplicado, el cual obviamente nos va a garantizar el hecho de que no podamos acceder al Gorilla Glass Victus que viene en la parte frontal, así que si quieren lo van a poder quitar, la funda obviamente que va a ser importante e imprescindible llevarla puesta porque, no sé si lo ven, no sé si se llegue a ver, pero ya está medio sucio, ya se le clavaron un par de huellas, el módulo de cámaras es más o menos similar, aunque medio redondeado para este lado y también para este lado acá, y el plástico que tiene es más como gomocito que el de abajo, es una cosa mega rara, pero nada, sí, es un diseño sucio, ya ahí se ve mejor, acá está más sucio, pero bueno, botón de subir y dejar volumen más el botón de prender y apagar, que no es sensor de huellas, ese está en la pantalla, voy a dejarlo prendiendo mientras tanto, tenemos parlante 1 o 2 mejor dicho, emisor láser, micrófono 2, como dije los botones, abajo tenemos un puerto para tarjeta de memoria, no sé, lo vamos a ver, pero para sim seguramente, micrófono 1, USB-C y tenemos el parlante 1. Bueno, me está faltando algo y no sé por qué esa diferencia, porque técnicamente son iguales, creo que ya la vieron, ¿no? Sí, ya se dieron cuenta que es, díganme por sí o por no si se dieron cuenta, pero se las comento ahora, no tiene jack de audífonos, esto no lo tolero igual, esto ya sí que no, ¿saben por qué? Porque en realidad no hay una diferencia tan perceptible, son casi lo mismo, hermano, o sea, no sé si son, a ver, un poco más fino de última, como para entender por qué no tienen esto, pero no, tienen casi el mismo cuerpo, bueno, es un poco más fino, sí, 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 bueno, está bien, no dije nada, es un toque más fino, el Poco V6 Pro es un pin más fino, pero igual después lo tengo que ver más para arriba, supongo, pero no tiene jack, pero lo que sí tiene es una ranurita ubicada en el culata y tiene una sim más otra sim, no tiene microSD, pero el almacenamiento es rápido, ah, y ojito, hablando de almacenamiento, que es bastante rápido, pero lo voy a configurar un ratito primero, me voy a deleitar configurándolo como que un teléfono nuevito, todos mis datitos personales acá adentrito, y les comento una cosa, primero, tarjeta SIM comprobando no tiene, ok, no tiene E-SIM, bien, es Wi-Fi doble banda, de hecho también tengo entendido que debe ser Wi-Fi 6, pero no tengo red de 6 en casa, lamentablemente, pero bueno, me voy a conectar y les voy a comentar que el sensor de vibración es precisísimo, así nomás, no es tan duro como el tac, ahí como que se sienta todo el equipo ahí, pero así responde, entonces es rápido, pero eso va, una pelotudez que igual en los unboxing siempre lo suelo mencionar, la pantalla es una joya, hermano, es igual que la del Poco, es una joyita de la ingeniería electrónica, que podemos ver con el Poco X6, el X6 Pro, que sí tiene más brillo ahora porque no lo configure todavía, pero sí, hermano, es básicamente lo mismo, lo que sí insisto en que es raro que no tenga del jack de 3,5, yo creo que deberían haberse lo puesto, no sé, que los limitó a no colocar el jack, porque es lo mismo, literalmente tiene todo en el mismo lugar, lo único que el parlante frontal está más corrido, claro, es porque tiene por ahí la cámara, pero no, las cámaras son las mismas, solo cambia el diseño de la cámara, pero es lo mismo, tiene la misma cámara acá, la misma cámara acá, la misma cámara acá, y el mismo flash acá, solo que el flash está ocupando parte de un anillo, cuando acá no ocupa nada, simplemente está el flash y ya está, es raro, de hecho, el micrófono está corrido, acá está el micrófono 2, en este caso lo tenemos más acá, el emisor láser está ubicado al revés y en vez de una forma de óvalo tiene un círculo, y el parlante está más a este lado, pero puede estar tranquilamente acá, si acá también estuvo acá y tiene las mismas cámaras, no sé, y perdón, sí, estuve viendo, estaba viendo la toma más de este lado, pero, qué raro, hermano, qué raro, Xiaomi me sigue recordando que soy un poco pelotudo, huella dactilar en pantalla por 350 dólares, anda, rapidísimo, amigo, wow, a su madre, bueno, esto es el procesador en sí, no es la huella, para mí es la misma, me parece, pero el procesador lo ayuda a procesar rápido la información, wow, amigo, igual ven que me, que no quiero algo de esto que me está ofreciendo, programa de experiencia del usuario, actualizaciones automáticas, ah, no, bueno, esto sí, menos los anuncios, eso sí, y nada más, bien, chao, misans, tiene una fuente personalizada, esto es Android 14, a ver, me imagino que no me va a hacer esperar, no, ustedes no ven nada, perdón, pero no puedo hacer nada contra eso, me está sugiriendo que instale Mercado Pago y Telegram, sí, aplicaciones recomendadas, yo entiendo que las voy a usar, pero no las voy a instalar igual porque no quiero hacer recasa la policía, Hyper West, wow, bien, vamos, que el otro tenía Android 14, no, 13, y lo puedo comprobar, eh, este es el Poco X6, como un, como un H, como un H, y tiene MIUI, esta diferencia boluda que hicieron cuando lanzaron los teléfonos es una pelotudez, pero bueno, no pasa nada, será respeto porque el teléfono está barato, Hyper West, ay, que bien que se ve esta fuente, hermano, no, se ve muy bien, che, igual cambiaron un poquito, eh, no es lo mismo, Hyper West no, eh, no se metan con Hyper que está libre de bugs, che, ¿dónde está la tuerca de ajustes? Ah, mira, ah, la metieron adentro del, del cajón, wow, che, se ve más clean, apenitas, eh, creo que más bien es por los íconos y por la fuente, creo que la fuente le, le ayuda un poco a que, a que se vea así, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poco sobre especificaciones, hermano, porque me la quiero sacar de encima rápido, si me voy a probar ya. Pantalla, 6,67 pulgadas, es un panel AMOLED QHD+, que es básicamente un hibrio entre WQHD y Full HD, o sea, 1220 píxeles, que siente que es más nítida, si no me vengan con las 300 pp, nada más, mejor. Ahora, no, al menos en este caso, ¿no? 120 Hz, tiene Gorilla Glass 5, es HDR10+, es Dolby Vision, más 12 bits y tiene 1800 nits de brillo máximo. Después, cámaras, aunque sí, me faltó decirte que tiene parantes estéreos, pero ya te lo dije recién hace un ratito. La principal main es de 64 megapíxeles, tengo entendido que es la misma que la del Poco, pero la verdad que está la X6 común, aunque esta la tengo que probar. 64 megapíxeles main, después tenemos gran angular de 8 megapíxeles, este zoom 2 es digital, ¿sí? Y esto es diferente a la del Poco X6 común con MIUI, porque desde acá me da la posibilidad de hacer un zoom 4, una cosa media rara, la verdad, pero bueno, ¿sí? En fin, la frontal de 16 megapíxeles, que lo tenemos precisamente acá, y quiero desactivar esta relación de aspecto horrible, más el modo belleza, que lo quiero en original, no quiero nada de modo belleza, la trasera, y la capacidad de grabar, que va desde 1080p default, 4K, 30 como máximo. La frontal, evidentemente 1080p, pero podemos activar el HDR para grabación de video. A ver, a ver, a ver, a ver, esto no lo tiene el Poco, se nota la diferencia, es un HDR, no HDR10+, o eso yo quiero creer. Tengo entendido que es HDR común, o sea, un HDR como Live HDR de Samsung, con los Galaxy S7, S6, vieron que tenían ese modo antes, antes de que sea HDR10+, Samsung tenía como un modo en el cual, hacía como 3 keyframes en uno, bueno, algo así, y con la trasera, el sensor de huellas anda perfecto, y miren que tenemos un circulito ahora, apretamos, ah, bueno, tenemos que dejar de un ratito nada más, con la trasera, 4K, si activamos el HR, sí, en 4K, wow, amigos, a ver, voy a agarrar un videíto nomás para que vean, total tengo el aire apagado, nada más para que se deleitee en un ratito y me digan como graba, yo lo vi bien en la previa, pero bueno, ya después no sé, igual le paso para probar los parlanditos, así que vamos a ver qué van, permitir, 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 no querés algo más, permisos, de la aplicación, ay, jones, permitir todo, no, dale, ya sé, ahí tenés mi amor, nada más para que se deleitee en un ratito y me digan como graba, yo lo vi bien en la previa, pero bueno, ya después no sé, igual le paso para probar los parlanditos, así que vamos a ver qué van, nada más para que se deleitee en un ratito y me digan como graba, yo lo vi bien en la previa, les tengo que decir algo, lo tengo que probar chicos, pero la verdad es que veo resultados buenos en vídeo, no me acuerdo cómo se veía el Poco, lo voy a comparar pelo a pelo, pero el Poco X6 común, bueno, digo el Poco porque como estoy con el Pro, ustedes entienden que es el Vanilla, bueno, ahora en fotografía se ve bastante lindo hermano, aunque bueno, igual también la situación de luz, tiene HR automático, ah, y no lo está activando, bien, ok, y la cámara frontal, ah bueno, la cámara frontal sí lo activó, con eso que no hay tanta contraluz, así que bien, es algo bueno, el nivel de detalle de la cámara frontal es cuestionable, la cámara trasera, bueno, como no activó el HR, salió con bastante contraste, igual lo estoy viendo de un display OLED, así que puede ser, el gran angular, a ver, quería comparar los colores, pero nada, sí, el gran angular se nota medio eficiente, y el principal dentro de todo se ve bastante bien, aunque hay que ver qué onda con la pantalla y más, cómo se ve internamente, ah, o sea, en un monitor y puede beber bien todo eso para revivo hermano, por Dios, se los dejo y ustedes lo ven y lo analizan ustedes, después yo les doy mi opinión cuando se ve la revivo, aunque lo veo bien, de base, así en la propia pantalla del equipo, eso sí, ahora, qué onda con el tema del procesador, bueno, en HyperOS, cómo se hará, a ver, si yo entro acá, me dice las especificaciones técnicas, todas, bien, bueno, tenemos, aunque no me lo dice acá, una Immensity 8300 Ultra, 8 GB de RAM, 250 GB de almacenamiento, y ojito a este tema, porque lo tengo bien notado por acá, miren, es, VFS, 4, y LP, DDR5, X, si no 5, o 5X, una de las dos, porque no me lo había notado precisamente esto, porque tengo que ver unas cosas más, pero cual cosa se las dejo por acá, tema del procesador, saca más de 1.300.000 puntos, hermano, o sea, es un procesador de, no digo que a más alta, porque si no, tendría que llegar a casi los 2 millones, que llega el 8G3, del Galaxy S24 Ultra, que de hecho lo tengo, queda dando vueltas, si, pero tiene potencia, tiene potencia, tengo que probarlo en gaming, eso va para mi canal secundario, evidentemente, pero tiene mucha pinta de cumplir, hermano, y ya viene con Hyper, que está basado en Android 14, de hecho acá lo podemos ver bien, así que lo voy a probar bien, lo voy a analizar bien, quiero que me digan, que les gustaría ver sobre este dispositivo, que pruebe algo más en específico, lo voy a tener en cuenta, porque esta review la voy a lanzar rapidito, es un teléfono nuevo, así que, quiero que me digan todo eso, y espérense para la review, y no solo la review, sino después la comparativa con el X6 común, y también otro dispositivo de Xiaomi, cualquiera.